El signo es la mínima unidad de significación, entonces ahí reside la síntesis de la unidad total. El signo da parte a un código que es un conjunto de signos ensamblados, de ahí surge la estructura, el sistema y luego tienes un modelo. ¿En qué modelo te quieres convertir si no es en la esencia de lo que constituye todo tu ser? Todos estamos en simbiosis, estamos colaborando para crecer conjuntamente y eso es lo lamentable de la competencia que nos educa con estos prejuicios, condicionamientos de que cada uno estamos viendo por lo nuestro y que cada uno finalmente se va a salvar y si yo me salvo y ustedes se hunden, pues ya fue su problema y tenemos que rescatar Gracias por ver el video.